La segunda edición de la Semana del Cine Club comienza mañana jueves hasta el jueves 8 de noviembre y la organiza en conjunto con el municipio y con la provincia. Es decir, en la primera edición también participó la Facultad de Ciencias Humanas y básicamente para nosotros es muy importante porque la Facultad ha recorrido toda la trayectoria de lo que tienen que ver los cineclubes aquí en la ciudad. Desde 1957 que Adrián Tonelli inicia con los cineclubes en Río Cuarto, después aparecieron ciclos muy importantes que fueron parte de la Facultad de Humanas también, de trabajos de vinculación, de extensión de la Facultad, como el ciclo Cine y la Universidad, con Miguel Guatier y así se fueron dando otros ciclos hasta llegar al ciclo actual, que es el ciclo Cine por la Diversidad. La Facultad siempre tenía un protagonismo muy activo. ¿Y qué características entonces? ¿Qué estructura va a tener esta semana? Y esta semana va a comenzar, en realidad la Semana del Cine Club cuenta con, a diferencia de la primera edición que tenía 15 películas, en esta va a haber 11 películas que se van repitiendo, va a haber un trabajo, un espacio de trabajo con los colegios secundarios en donde ellos pudieron visualizar una película y después se ponen una puesta en común y básicamente lo que, la estructura y programación se la dan los cineclubes, ya sea el Cine Club Al Filo, el Cine Club de Cine por la Diversidad o el Teatrino de la Trapalanda, que son los que oficialmente están funcionando en la ciudad y cada uno realizó una programación. En el caso del ciclo Cine por la Diversidad, de la Facultad de Humanas, propone a un director francés que falleció el año pasado, que es Patrice Charot. Entonces proponemos tres películas que tienen que ver también con este espíritu. Tati, el Teatrino y después algo vinculado al cine y música como el Cine Club Al Filo. Así que básicamente me parece que es un espacio importante para sostener, más que nada porque recuperar ya lo hicimos, para que las personas se acerquen a la pantalla grande.